Terminator es un filme dirigido por James Cameron que inició una de las franquicias más reconocidas en todo el mundo cinematográfico. En 1984, en Los Ángeles, dos seres del futuro viajan al pasado con intereses contrarios. El primero, El Exterminador, es un cyborg del futuro que busca cazar a Sarah Connor para evitar que nazca su hijo John, quien será el líder de la Resistencia en contra de los robots del futuro. El segundo viajero del tiempo es Kyle Reese, uno de los miembros de la Resistencia, quien junto al hijo de Sarah repelió la mayoría de las máquinas en el movimiento de insurgencia. Es Kyle quien le explica a Sarah que el futuro de la humanidad depende de ella. La empresa Cyberdin creará Skynet, una inteligencia artificial que ganará autoconciencia y destruirá casi por completo la humanidad por medio de una guerra nuclear. En el desarrollo del filme, ambos personajes intentarán escapar del robot para finalmente confrontarlo. ¿Qué podemos rescatar de esta obra tan clásica? Nick Land en su texto, Circuitos, elabora una teorización de la cibernética. En sus reflexiones, concluye que el cibercosmos es el siguiente momento histórico que nos espera. El avance capitalista hará que el ámbito tecnológico nos acabe por deshumanizar por completo. De igual forma, el autor afirma que la cosificación absoluta es un hecho inevitable con la cibernética. Ya no habrá más espíritu humano, solo una reproducción mecánica de las cosas con el fin utilitario de la funcionalidad. Es de esta manera como podemos catalogar a Terminator como una obra cinematográfica pionera del tema cibernético. Presenta la autonomía por medio de Skynet, pero deja siempre claro que debajo de la apariencia autónoma hay una máquina creada por los humanos. El final es reiterativo con esto último. La máquina de presión inanimada, junto con la mano de Sarah, es lo que da fin al exterminador. En otras palabras, la instrumentalización se encuentra por encima de la automatización. Si tenemos duda de todo esto, recordemos como John en el futuro libera a la humanidad no por medio de un apagón o un virus o incluso otra inteligencia artificial. No, lo hace por medio de la forma más humana de todas, es decir, por medio de la revolución. No, lo hace por medio de una alma. Dale. Dale.